Con eliminatorias en el Centro Popular Comercial se dio inicio a la versión número 28 del Festival de Acordeones del Río Grande de la Magdalena. Positivo, estamos sorprendidos porque este año se desbordó la categoría infantil con 32 participantes. La canción inédita se desbordó con 67 canciones inéditas, el año pasado apenas había 31. Estas primeras eliminatorias se dieron en canción inédita y categoría infantil. Pues ir mejorando porque todas las experiencias uno aprende algo diferente y este año quisiera ocupar el primer puesto y los ensayos que he hecho son muy duros. Al comienzo me enseñó Oscar Negrete, pero ya yo preparo mis canciones solo. Para esta noche se tiene previsto continuar con las eliminatorias en la cancha de fútbol La Floresta y luego del acto protocolario de inauguración vendrá la presentación en tarima de lo manejado Emiliano Zuleta Díaz.